Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportivo, el día de hoy jueves 6 de junio del 2024, poniendo este día en manos de Dios y agradeciéndole a él como siempre por poder estar aquí nuevamente trayéndoles información. El día de ayer por aquí, un día regular de los cuatro pronósticos enviados, estuvimos acertando dos y fallando dos. Dos de los que estuvimos acertando, uno de ellos fue nuestra directa escondida, que fue el equipo de Cincinnati. El día de ayer, una persona nos estaba criticando por los comentarios antes de que el partido terminara. Quiero saber cómo le quedó el ojo luego de que terminamos ganando la directa. También estuvimos acertando el equipo de los Mets, que estuvo ganando cómodamente su partido. Tristemente, estuvimos fallando con el equipo de Houston, equipo también que estuvimos fallando en la suscripción porque nos gustaba mucho el equipo de Houston el día de ayer. Y la baja entre el equipo de los Dodgers y Piratas, que le habíamos indicado en 5 innings. Bueno, hicieron muchísimas carreras, se nos estuvo cayendo esa información. El día de hoy venimos por el 4 de 4 y bueno, nada, venimos con todo. Como les dije, el día de ayer se nos acabó la racha. El equipo de Houston nos estuvo tumbando todos los planes prácticamente, ya que era nuestra directa, era la apuesta que llevamos de base y bueno, nos terminó tumbando la super racha que teníamos. Pero bueno, como les digo, cada día es una oportunidad nueva. Los que no han entrado en el grupo VIP, bueno, acabamos de perder la racha el día de ayer. No perdemos dos días seguidos. El día de hoy venimos con todo, así que pueden inscribirse. Pueden escribirnos al número que están viendo en pantalla, al más 5, 8, 4, 2, 6, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8 y aprovechar esta situación para empezar una nueva racha con nosotros desde el día de hoy, porque yo sé que vamos a romper. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy, un partidazo. El equipo de Kansas City visita al equipo de Cleveland, dos de los dos, dos de los equipos que más dinero nos han dado esta temporada. El equipo de Kansas City el día de hoy lleva a Brady Singer, tiene 4 y 2 con 2.63 de efectividad y 1.2 en su VIP. Se enfrenta a Tanner Vivekin, tiene 4 y 1 con 3.74 de efectividad y 1.17 de VIP. Un duelo de lanzadores, un bonito duelo. El día de hoy que se estará definiendo por mínimos detalles, según nuestro parecer. El equipo de Kansas City es hembra. El día de hoy a nosotros nos gusta el run line recibiendo la media carrera hasta el quinto inning. Creemos que del primero al quinto, Brady Singer tiene un poquito más de superioridad que Tanner Vive, así que vamos a tomar, como les digo, el run line de más 0.5 en 5 innings y va a ser nuestro primer favorito del día de hoy. Estén atentos porque en el partido completo no se sabe qué pueda pasar, así que bueno, vamos a tomar la media carrera en 5. Pasamos así con nuestro segundo favorito del día de hoy. El equipo de Atlanta visita al equipo de Washington. El equipo de Atlanta, bueno, sin rona la cuña. El equipo de Washington que viene de ser barrido por el equipo de los Mets. Por el equipo de Atlanta el día de hoy estará disponible Reynaldo López, quien tiene buenos números. 2 y 2 con 1.75 de efectividad y 1.08 de VIP. Se enfrenta a Mitchell Parkins, que tiene 4 y 2 con 3.45 y 1.14. No lo ha hecho mal. El día de hoy, bueno, el equipo de Washington no se ve muy sólido. Viene de perder una serie contra el equipo de los Mets y bueno, el partido de ayer no pudieron hacer ofensiva. Creemos que el día de hoy el equipo de Atlanta a día de hoy es muchísimo más que el equipo de los Mets. Si los Mets viene de barrer fácil al equipo de Washington, creemos que Atlanta debería de hacer lo mismo o algo parecido. Nos vamos a quedar con Atlanta a ganar y va a ser nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro último favorito del día de hoy. El equipo de Colorado visita al equipo de San Luis por el equipo de Colorado Cold Country. Le estará disponible el día de hoy con 4 y 3 con 3.53 de efectividad y 1.30 de VIP. Lo ha hecho bien, pero se enfrenta a Sonny Gray. Wow, increíble lanzador. Tiene 7 y 2 con 2.60 de efectividad y 1.05 de VIP. Quien no conoce a Sonny Gray, bueno, lo invito a ver este partido. Sonny Gray, un lanzador excelente. El año pasado estaba con Minnesota dejando buenos números y este año está con San Luis haciendo lo mismo. El día de hoy el equipo de San Luis está un poquito caro, menos 220, así que vamos a dar la carrera y media con Sonny Gray. Creemos que San Luis va sobrado. Bueno, vamos a darle el voto de confianza. El relevo de Colorado, el bullpen de Colorado no sirve. Ayer se vio como regalaron el juego y nos dieron la victoria a nosotros. El día de hoy vamos a volver a ir en contra. Nos quedamos con San Luis Runeline, menos 1.5 como nuestro último favorito del día. El equipo de San Luis debería de hacer ofensiva el día de hoy y Sonny Gray debería de lanzar mínimo 6 entradas sólidas. Así que bueno, nos quedamos con San Luis. Llegamos así al final de este video. Recuerda dejar tu me gusta, tu comentario y compartir el video con tus amigos para apoyar el canal. También recuerda que puedes unirte a nuestros planes VIP escribiendo el número que estás viendo en pantalla. Recuerda que el día de hoy tenemos información de oro y vamos a romper. Sin más nada que decir, les agradezco a todos por invertir su tiempo en este contenido. Sin más nada que decir, vuelvo y repito. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana por este canal. Un saludo.